Más de 3 mil personas fueron y votaron y escogieron esta propuesta. Se le quite la plata del presupuesto participativo y se invierta para organizaciones que hay en la Comuna 13. Quedo muy preocupado porque se le está ir respetando el derecho del voto de la Comuna. Esto es un aviso para el alcalde. Esta propuesta fue la quinta más votada en la Comuna 13. Por su parte, la Administración Municipal respondió a la queja del líder social e indicó que fueron los mismos representantes de la Comuna quienes decidieron proponer redestinar el presupuesto. Se presentó por parte de la comunidad una contrapropuesta de redestinar esos recursos en temas relacionados con educación superior, infraestructura física y semilleros para la participación. La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, hizo la claridad sobre la importancia de respetar esos proyectos elegidos en asambleas barriales y veredales. Sin embargo, en el ejercicio democrático se pone en consideración la propuesta, se vota y gana por mayoría. El vicepresidente de la Junta de Acción realizó un derecho de petición a la alcaldía para que se revise nuevamente el tema. Pero la Subsecretaría de Planeación fue clara en advertir que fueron cerca de 200 personas las que votaron reasignar el dinero de mejoramiento de vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!